Gironi suma 20 puntos con 3 triples, Nacione 12 puntos con 4 triples, Perlman tiene un triple, Volcavisky tiene un triple, el equipo hace todo bien, todo perfecto. No sé si el rival tiene la oportunidad de jugar, David, esa es la sensación que me queda. Arranca por el fondo el Lolito Farabelo, pelota perdida para la Argentina, la salida del fondo para Nigeria, Akumon, soltando la pelota, que bien lo cerró en defensa Delfino, Aboujoan, que llega desde el fondo del banco nigeriano, el lanzamiento, bueno, la sube Farabelo, adentro la pelota para Alberto, Farabelo, gran, sin negar, la calidad y la plasticidad del Dani Farabelo para el lancho de Feno, que suma 3 puntos, ya se divierten los jugadores, sin faltar el respeto al rival, tratan de divertirse dentro de la cancha. Ofensiva para Argentina. ¡Oligados, señores! ¡Sí, señores! ¡Foto para el lancha Delfino! ¡Dale, Jupe! ¡Mirá el pasador, eh! ¡Oberto! Impresionante, David, impresionante, impresionante. Dale, Jupe NBA, eh, el lanzamiento desde la línea de libres, los dos puntos convertidos para Aboujoabé. Se suma 4 puntos. Para Aboujoabé. ¡Mirá! Le dijo, ¡tirá! Ahora esto, al Chafu, no se ve. 14 para el Chafu. Sigue estirando diferencias de Argentina. ¡Mirá el pasador! 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 Garen que gira hacia el aro. ¡Fallo! ¡El rebote de Gabriel Fernández! ¡La salida está bien! ¡Perá abierto y cruzado con Chafu ¡Mirá el pasador! ¡Mirá el pasador! ¡Mirá el pasador! ¡Mirá el pasador! Fernández, primero dos puntos para el hombre de Bursaco, tiene un rebote, toda la polenta del jugador del Varese para convertir debajo de Bacanasto, Aconón, el lanzamiento es para Tresca, Pena, Roselaro, buen rebote normal de Nguanco, primero dos puntos de Nguanco, mantenido de su, la máxima diferencia, 30 puntos, Parabelo con el fino, ahí está el santafesino, se levanta, prueba, largo, el lanzamiento, recordemos que jugó algunos partidos en libertad de Kunchale, es un poquito, pero hubo, después de la memoria, 8, adentro la bandejita de Baren, y es doble, primero de las puntas de Baren, el jugador sigue siendo más de 19 con 20, se le juntó con Lituania, sí señor, 35 para Lituania, 28 para Australia, 9,40 para el final del tercer cuarto, el lanzamiento de Fabricio Berto, el pivote de las varillas, el lanzamiento para Aconón, los tres puntos, primeros tres, seis minutos para el final del partido, ¿cuántos son los que han escuchado? Parabelo, Fernández, no, siete detalles del Chapo, 16 para el Chapo Nozioni, que si no me equivoco, no erró todavía, tira el cancho, en movimiento lateral con la marca de Baren, el ataque, bien provocado por el Chapo Nozioni, que no le saca el cuerpo, al 20, y cae empujado por el hombro de Nigeria, 37 para Lituania, 30 para Australia, 31 ahora, Delfino de frente para 3, y lo de Carlitos, 8 puntos para Carlos Delfino, la sonrisa de Carlos Delfino del eje del cancha, 9 metros, fue ese tiro de 3 puntos, la pelota en las manos de Pebbles Barem, el pase de Aconón, interno para Agoyovic, los dos puntos para Nigeria, Nozioni, Berto, Delfino, llega la cortina de Gabriel Fernández, hay falta, allá está sobre Carlos Delfino, hay tiempo muerto, ahora que van al banco, llega tanto, sigue ganando Lituania, Australia. Lo que deja la selección argentina de basquete en cada partido, lo recupera con Gatorade, nada funciona mejor. La gente con la camiseta de San Antonio Spes, con los carteles de Manos y Nobili, la imagen del Chapo Nozioni va a entrar, Leonardo Gutiérrez, haciendo los últimos movimientos, hablando con su amigo, el Chapo Nozioni, con las algunas de las acciones, el Alelu tremendo para Carlitos Delfino, la conversión del hombre del Trip Pistón, bien arriba, bien en lo alto, impresionante, impecable. Qué cerca de todo el barrio. Y lo que salta. Una jugada NDA, entre un grande que pasa de Arceleta, el hombre del Trip Pistón, Fabricio Gato, y Carlitos Delfino, el hombre del Trip Pistón, asegurándose el primer lugar en su grupo, la Argentina. También lo está haciendo, pero no sin trabajo, España. Faltan cuatro minutos y está ganándole por siete ángolas. Ah, se ve una ángola, siete puntos nada más. Buena tarea, muy buena. ¡Sí! Sigue. No, 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 no. Impresionante, el Chapo, el Chapo, el Chapo, el Chapo, el Chapo. La marca de Leo Gutiérrez, la marca de Leo Gutiérrez, la marca de Leo Gutiérrez, la sumada ocho en este cuarto. Pablo Prigione enganchado, que es el conductor ahora, jugando con el futuro jugador de Boca, Leo Gutiérrez. No, Pablo. Nocione. En el poste bajo, Leo Gutiérrez. El lanzamiento en giro para tres. Estaba al tiempo. Por eso el lanzamiento de Leo Gutiérrez. Provocó el rebote de Nubuanko. La ofensiva manejada por Akognon. Hace rato ya, Ligeria sentó a Boca. Y fue bien controlado, eh. General. Chapo Herrera sigue sumando. Planilla perfecta en conversiones para Andrés Nocioni. 21 puntos para el gran pase de Carlos Delfino, gran corrida del Chapo Nocioni. Che, no se debe ver todo ello, ¿y? Antes de hacer eso. Y lo que había dicho Grifo, era que en eso podía jugar un ratito. Bueno, jugó un ratito. Bastante bien. El rebote es justamente para Nocioni. La pelota a las manos de Delfino. Quedó un pase. No lo entendió. Me parece que Escola arrancó un poco tarde. Ahí está. La salida larga. La llegada de Nocioni. Mira por el espejito. Mete la bandeja pasada. Se escapó otra vez el marcador Lituania. 44 para Lituania, 36 para Astralia, 5.50 para el final del tercer cuarto. Frigioni. Delfino con la pelota, jugando con Leo Gutiérrez. Este pase hacia abajo para su compadre Nocioni. El lanzamiento de Leo para tres se queda corto. La reposición de pelota para Ikehue. Pobre muy relajado, se del banco de la Argentina. Un partido, ha sido un mundial particular para la Argentina a través de la tremenda superioridad. No de la suerte, sino de lo que ha generado la diferencia con los demás equipos. Otra pelota, otro doble. Tremendo. Una ley de un simbolcada esta vez entre Delfino y Nocioni. Te emocionan, estos tipos te emocionan. Es increíble, increíble. Frigioni que no, el rebote tocado por Delfino. Toquecito de volei. También vamos a tener en T-Sports el mundial de volei desde Japón. Nocioni jugando con Frigioni. Arranca el Chapo Nocioni. La pelota. ¿Será para la Argentina? No. Cambia. Si se había ido. Sí. También porque se había ido. Sí, exactamente. Ahí está la pelota colgada. El Chapo que llega a frenarla. Fijate el último movimiento para levantarla, para que llegue al aro. Realmente pleno de calidad y de talento. Este movimiento que la cámara lenta resalta. Porque es una pelota que lo había sobrado un poco. Sí, sí, claro. Por eso Nocioni no la puede tomar bien como para intentar la volcada. Pero decíamos un mundial que Argentina en su primera parte solucionó con muchísima solvencia porque ha dejado muy bajo la importancia más allá de lo que vale siempre la victoria porque hay que ganar siempre. Y eso vale siempre no dejo a centrarse. Fijate que prácticamente no está dando el tiempo el tiempo en moto Sergio Hernández. 4 de 4 en 2 puntos 5 de 5 en 3 puntos los directivos libres. Esa es la planilla del Chapo noción y se la imagen de Alejandro Cazetay el jefe del equipo argentino que ayer conversó con nosotros y que para mantener la cábala nos pidió que le demos a sus padres a sus padres. a sus padres. A sus padres a las manos. Allí están trabajando de fondo los hombres quienes no confía el señor Fabián Pérez. Pónteme qué está pasando entre Lituania y Australia. 44 para Lituania 36 para Australia 5.35 para el final del tercer cuarto. Se alejó en su partido casi decisivamente España 1.57 para el final le está ganando 89.78 a Angola. También le cuento que Senegal le está ganando 53 a 47 recién iniciado el segundo tiempo a China. Partido entre los dos que uno va a poner que van a quedar por la bien bien cola pegando esa pelota con un resultado tan agultado arriesgando el físico provocando este campo atrás del equipo nigeriano eso es tener ganas eso es tener hambre de ganar el partido eso es tener ganas de jugar al básquetbol y eso es lo que transmite y producen nuestros jugadores nuestros autos argentinos. Leo Tierrez jugando con Prigioni sigue, sigue se muestra y recibe Delfino la pida adentro el Chapo a Ocione falta sobre el Chapo que ahora irá a la línea para mantener su invicto en lanzamientos hasta ahora con esa polenta una foto de la fiereza del Chapo el espalme de la pelota perfecto con los dedos abiertos no, no no fue la línea la pelota de Prigioni adentro intentaba ir hacia el aro Luis Escola le cometieron falta llegando Lituania 48-39 4-11 para el final del tercer cuarto en otro partido importante un grupo que está muy tolerado muy cerrado muy parejo el lanzamiento para tres por parte de Delfino lo tengo dice en la ayuda el defensor argentino la llegada de Agudiovi 10 puntos para él Prigioni 43 segundos de frente Lituania bien por Lio bien por Lio ya estuvo buscándolo no se le daba se le dio el área de Lituania nos pone muy contentos Argentina necesita de los 12 jugadores de cada lo que viene del campeonato el lanzamiento para tres que no el rebote de Lituania la salida rápida de Prigioni para el Chapo Nozioni para Danelo para Escola adentro para el Chapo Pisolini desde el fondo va a reponer Nigeria cuando ya se está terminando el partido si es un partido que se terminó hace mucho tiempo que solamente sirve para la estadística y para bueno poner en juego jugadores como Leo Gutiérrez y como Pablo Prigioni que ojalá levante un poquito más y que esté bien bien porque lo va a necesitar lo va a necesitar el equipo Pablo es un gran jugador Parem se sorprende prueba el lanzamiento se estrella contra el acrílico se frena el Chapo Mocioni evita el nuevo la pelota la selección argentina el saludo el saludo el aplauso final ha ganado con enorme autoridad aún más allá de la clarísima ventaja en el marcador la Argentina dominó conceptualmente el partido y le ha sacado una muy buena diferencia al equipo de Nigeria 98 98 64 la gran victoria argentina frente a Nigeria 4 de 4 4 jugados 4 ganados para el equipo argentino el saludo final gran actuación del equipo el aplauso de la gente que viajó a acompañar al equipo nacional el plano de Manuel Ginóbili acompañado obviamente por la televisión como gran figura del partido el saludo de Patricio Berto la sonrisa a la cámara por parte de Leo Gutiérrez y allí tenemos la opción de ver el saludo